¡Qué buena pregunta! Otra vez era una. Nos gustaría ver la evidencia. Nos gustaría ver la evidencia de los títulos de propiedad. Pues a tus ojos les voy a presentar tres hojas cada una con más de 50 títulos de propiedad. Mira primero. Lo que tienes ahorita en tus ojos es todos los títulos de propiedad que emitimos en el primer con un menú. Fueron 1200 títulos de propiedad. Acá tienes 50. Ahora, vamos a la segunda hoja. Ahora tienes 50 títulos de propiedad más. Cada uno de estos números que ves, tú entras a la página de registro público, supones este número y te vas a dar con la sorpresa que cada uno corresponde a un título de propiedad. Ahora que ya viste los primeros te pongo la tercera. Estás viendo la tercera hoja con 50 títulos de propiedad más. Elige cualquiera. Wherever. Me da lo mismo. Elige cualquiera y verificalo tú en la página que te pongo en la pantalla. sunar.gov.pe En sunar.gov.pe tú eliges región Casma, pones este título de propiedad y te va a salir ahí el título de propiedad. No creas en lo que yo publico. Inmediatamente vete a sunar a registros públicos. Ahora, sobre la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué evidencia tengo que tiene servicio de luz, agua o desagüe? Eso implica que tengo que darte una clase para que puedas aprender esa parte. El título de propiedad solo se emite luego que han verificado las autoridades la existencia de las tuberías de agua, de las tuberías de desagüe y todas las tuberías de los cables de energía eléctrica. La distribución que está distribuida, la vereda, la pista, que esté entregada, el aporte de la parte de la tierra para educación, para salud, para policía, para religión, lo que te corresponda según el tamaño. Una vez que se cumplen todos esos requisitos legales se emite el título de propiedad. Es por eso que Miami es peruano pertenece al club del 4%. Solo el 4% de desarrollos inmobiliarios en todo el Perú vendemos con título de propiedad. El resto sorprende o no actúa legalmente y vende con posesión. Nosotros vendemos con título de propiedad, pertenecemos al club del 4%. Si tú quieres comprar de forma segura, legal y rentable, Miami es peruano es tu única opción.